A puertas de las elecciones de este domingo 7 de mayo, donde millones de personas a nivel nacional asistirán a las urnas en una votación con carácter obligatorio, durante la tarde de este viernes se realizó una actividad en el Liceo Mario Bahamonde sobre el voto asistido. En la instancia participaron personas con discapacidad, la directora regional de Cenadis, el director regional del CERVEL y autoridades locales de gobierno, quienes realizaron una recreación del sufragio de tres personas con discapacidad visual, auditiva y física. Tenemos la opción de hacerlo en braille o bien hacerlo con una persona que nos acompañe y nos asesora. De todas maneras, donde hay los lugares de votación, se los recomiendo porque atienden muy bien, uno tiene que hacer notar ahí que uno es discapacitado y lo hacen entrar primero, lo acompañan a la urna, si es que no tiene a nadie, el presidente de la mesa lo puede acompañar y es una buena asistencia y una buena atención. De acuerdo al indicado por personas con discapacidad, existen facilidades que les permiten ejercer de mejor manera su derecho a voto. Este es un derecho de las personas sordas. Si yo me siento autónomo como persona sorda, puedo ir solo y asistir y hacer mi voto. Ahora, si hay una persona sorda que requiere y no se siente bien para ir solo, puede ir acompañado de un intérprete en lengua de señas que lo apoye. Ahora, si llega al lugar y no hay ningún intérprete y está solo, bueno, existe el sistema visor donde lo puedes hacer desde tu celular, se conecta una persona a intérprete y puedes ejercer tu voto. Medidas para garantizar el voto asistido que han ido mejorando a través de los años de acuerdo al indicado por la directora regional de Cenadis. En un comienzo fue bastante difícil, sobre todo con los locales de mesa, cierto, que desconocían estas temáticas de accesibilidad, pero en los últimos procesos electorales, en el trabajo que se ha hecho con CERVE, se ha instalado, ya podríamos decir que ya es un hábito comprender que las personas con discapacidad tienen este derecho. Por ejemplo, que la mesa se tiene que mover en un local a donde, no sé, no hay una rampa, una persona con movilidad reducida no puede subir a un segundo piso, la mesa completa se mueve, se acerca a la persona y se toma su voto. Lo importante es entender que es la persona con discapacidad la que dice cuál es su necesidad y cuál es la mejor forma en que siente que puede ejercer su derecho. Con respecto al proceso de voto asistido, ¿quién puede acompañar a una persona discapacitada? Y las opciones que existen para efectuar el voto se refirió al director regional del CERVE. En el caso del voto asistido puede ser una persona sobre 18 años de edad, que puede ser un familiar de la persona o podría ser una persona a lo mejor que no sea familiar, pero que cumple ese rol. Pero además de eso, si la persona lo requiera, en el caso de ser una persona ciega, puede también usar las cartillas braille, que también cuentan los delegados de los locales de votación y además de un visor, en el caso de las personas sordas, que hay un código QR en cada uno de nuestros letreros que están en los locales de votación, de tal manera que se puedan conectar y tener la ayuda de este intérprete. Las personas nuevas vocales de mesa son capacitadas, ahora si un vocal antiguo lógicamente quiere de alguna manera participar de esta capacitación, puede hacerlo. Además de lo señalado por el director regional del CERVE, se permitirá el ingreso de perros de asistencia, los que pueden acompañar a sus dueños durante todo el proceso. Por su parte, las personas que no puedan ingresar a la Cámara Secreta por usar camillas, silla de ruedas u otro motivo, estarán autorizadas para sufragar fuera de ella y la mesa deberá adoptar las medidas necesarias para mantener el secreto del voto. Por último, mencionar que para este domingo el Senadis pondrá a disposición la línea telefónica gratuita conectados al cuidar 800-000058 desde las 9 de la mañana a las 18 horas, con el propósito de entregar orientación e información a las personas con discapacidad respecto a este proceso eleccionario.